¿Qué tal amigos? Les saluda Felipe Castañeda. Estamos a través de Facebook totalmente en vivo. Estoy en Harbor Ellen Park, un lugar hermoso en donde hay una vista simplemente espectacular porque tenemos la hermosa bahía, por supuesto. Allá está a mis espaldas el Puente Coronado y también el centro de San Diego. Pero se imagina esto al atardecer. Pues bueno, el puerto de San Diego lo está invitando a que disfrute del día más largo del año, es decir, solsticio de verano. Esto va a ser el día 21 de junio a partir de las 6 de la tarde. Lo único que tiene que usted hacer es traer su sábana y disfrutar con toda la familia porque va a haber postres totalmente gratis, premios, concursos y música totalmente en vivo para que disfrute con toda la gente de San Diego de esta bella panorámica que es la puesta del sol. Y ya le repito, a partir de las 6 de la tarde ya sabemos que el sol termina bajando como eso de las 8, pero usted ya va a estar aquí listo con toda la familia para disfrutar. Recuerde, la invitación es para este 21 de junio a partir de las 6 de la tarde en Harbor Island Park. No se lo pierda, góselo, disfrútelo y le repito. Esta panorámica bellísima con una puesta de sol hermosa aquí el día 21 de junio. Recuerde, el puerto de San Diego le invita a disfrutar de este gran evento con toda la familia. Música gratis, postres gratis y todo lo necesario para disfrutar de una bonita puesta de sol en el solsticio de verano 2018. Yo soy Felipe Castañeda y nos vemos en otro video totalmente en vivo aquí a través de Facebook. Hasta la próxima. Música Música